También nos está provocando en el resto de países europeos, a pesar de las medidas de control puestas en marcha. Y se está extendiendo a gran rapidez por distintas zonas del mundo, especialmente en el continente americano. Por esta razón, señorías, necesitábamos tener a punto las medidas recogidas en este Real Decreto-Ley, para afrontar con garantías lo que hemos denominado nueva normalidad. Y tenerlo a punto de forma urgente, para evitar los riesgos que podían derivarse de la pérdida de vigencia automática de las medidas del estado de alarma. Tanto en las comunidades que ya se encontraban en la fase 3 a partir del día 8 de junio, cuyos gobiernos podían optar por pasar a la nueva normalidad, como en el conjunto del país una vez finalizara el estado de alarma. En definitiva, era inaplazable tener a punto las medidas de prevención, contención y coordinación que nos deben permitir seguir controlando la pandemia hasta que no se declare oficialmente la finalización de la crisis sanitaria. Con este objetivo, este Real Decreto-Ley establece, en primer lugar, un deber general de cautela y protección para afianzar comportamientos de prevención en el conjunto de la población. Y, en segundo lugar, una serie de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación dirigidas a garantizar el derecho a la vida y a la protección de la salud mientras perdure la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Por tanto, lo que hacemos a través de este Real Decreto-Ley es estar preparados y dotarnos de los instrumentos necesarios para continuar haciendo frente al virus. Quiero subrayar que su elaboración ha sido posible gracias al trabajo realizado por todos los ministerios implicados y que también hemos contado con la participación activa de las autoridades sanitarias de las comunidades autónomas. De hecho, el texto del Real Decreto-Ley fue tratado en el marco del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y lo remitimos previamente para que cada comunidad autónoma pudiera hacer legar sus aportaciones. Posteriormente, también fue objeto de debate en la conferencia de presidentes. Por ello, una vez más, quiero agradecer a las comunidades autónomas su colaboración.